Oh, necesito olvidarme de ti, intento pero no logro olvidarte Te llevo entre mis venas y en la sangre, mi huella falta cuadras en mi piel Necesito olvidarme de ti, no intento pero no logro arrancarte Te encuentro en la salida, a esta pesadilla que tortura mi vida Ahora que no eres mía, necesito olvidarte Necesito olvidarme de ti, intento pero no logro olvidarte Te llevo entre mis venas y en la sangre, mi huella falta cuadras en mi piel Necesito olvidarme de ti, intento pero no logro olvidarte